¿Qué tal campeones y campeonas? Les habla David Vázquez y iniciamos el video con una excelente gráfica donde Bitcoin supera los 12 mil dólares y pues esperemos que sucede porque puede hacer un retroceso o puede seguir subiendo. ¿Listo? Vamos a hablar acerca de lo que sería cómo obtener dinero gratis, cero inversión, nada de inversión porque sé que hay muchos que me preguntan que quieren tener ganancias por internet pero no tienen por invertir y esta es una de las mejores opciones. También pásese por la página de constanciayganancia.com. ¿Listo? Estamos hablando de acerca de Braids, es un navegador en el cual ustedes recomiendan y ellos les van a retribuir por esa recomendación. Llevo desde el año pasado trabajando con ellos, me hacen pagos en Bitcoin y es completamente gratis. Se los he enseñado en otros videos como ustedes van a asociar su canal. Pásense por los otros videos que están acá arriba con pruebas de pago y todo. Entonces, ¿cuál es el fin de este video? Que animarlos a todos a que le metan la ficha a esto porque está muy, muy bueno. ¿Listo? Además que ellos hoy enviaron, hoy no, ayer enviaron una actualización de términos de condiciones de Braids. Hay algunas personas que dicen, no, que esto ahora le va a ir mal, pero hay otros que si usted hace las cosas bien pues sencillamente le van a llegar sus Braids como a mí me han llegado y es el momento de mostrarles mi cuenta porque gracias a Dios me han llegado casi todos los meses más de 100 dólares completamente gratis y lo único que hago es recomendar el navegador. ¿Cómo se recomienda este navegador? Después de que usted ha vinculado su canal de YouTube o su página, sencillamente él le va a dar un enlace como estos y vamos a ver, él nos va a dar las estadísticas de cuántas personas lo han descargado, cuánto lo han instalado y cuántos lo han usado por 30 días. ¿Por qué usarlo? Muy fácil, bloquea la publicidad y es lo principal que a cualquier persona le gusta. ¿Yo cómo lo recomiendo? Entonces, muy sencillo, yo abro mi enlace, cualquiera de los tres, a las personas, normalmente en los Android o cualquier teléfono móvil, ya que cuando lo recomiendo yo le digo a usted le gustaría ver YouTube sin publicidad y pues todos me dicen, claro, claro que sí me gustaría. Entonces lo que hago yo es recomendarles el navegador y aquí dice que la recomendación viene de David Vázquez porque es de mi otro canal de YouTube. Si lo hiciera con mi enlace de constancia y ganancia, sería con este con 586. Entonces vamos acá y escribimos con 586. Si la persona usa este navegador por más de 30 días, pues nosotros obtendremos una bonificación por parte de ellos. Además de que debemos estar activos porque ellos a veces regalan token BAT como los que yo tengo acá y ustedes pueden hacer donaciones entre canales. Es súper fácil y súper sencillo. Entonces, cuando ustedes lo descargan y lo usan, yo normalmente, como se los digo, lo hago con teléfonos Android, iPhone o cualquier dispositivo porque pues ya las personas usan más sus teléfonos móviles que computadores. Y cuando les digo que si les gustaría escuchar YouTube o ver YouTube sin publicidad, les encanta y desde ahí empiezan a usarlo. Yo creo que ha sido una de las claves de que no me falte el pago de Break. Ahorita tengo 120.39 pendientes y me dice que actualmente esos 120 serían más o menos 38 dólares. Los pagos lo hacen todos los, ya les confirmo la fecha, hace 9 días, 25, creo que esto fue el 15, el 16, el 16, ah no, perdón, ese fue otro pago, Break, paga siempre el 9, 8 o 9 de cada mes. Entonces, vamos a ver aquí, aquí me pagaron 291 que al precio actual yo los pedí, como aquí lo configure que llegara en Bitcoin porque Bitcoin no había superado los 10 mil dólares. Ahora creo que la voy a cambiar de moneda a una moneda que esté valiendo poco, con eso me llegan más monedas y cuando suba esa moneda pues tendré mayores ganancias. Ese es el segundo tip que le doy, segundo tip que le doy a los que están viendo este video. Entonces, me llegó a la tasa de cambio 0,012, me envió Break Publisher y al precio actual serían más o menos 146 dólares gratis, simple y sencillamente por recomendar este excelente navegador. Si tal vez usted dice, no, no, eso puede ser que deje pagar, quiero mostrarles esta página que fue hace dos meses, vamos a ver la siguiente transacción para que ustedes se puedan animar porque es totalmente gratis, pero sí que debemos hacer un sencillo trabajo y es recomendar. Vamos a ver este, aquí me llegaron 0,014, que si los hubiera guardado y almacenado al precio actual serían más o menos 171 dólares. Como ven, yo he hecho varias transacciones, los he gastado, los he invertido y ya saben, aprovechen esta opción. Si necesitan una ayuda, pues pueden contactarme a través de Telegram, además quiero contarles que ya tenemos un grupo en Telegram en el cual ustedes pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus dudas, yo les envío apoyo o lo que necesiten y se llama así, Constancia y Ganancia Team, el enlace se los voy a dejar abajo. También el canal, si quieren estar pendientes de las noticias que publico todos los días, de cosas interesantes, también se pueden suscribir al canal, que es un canal informativo, se los voy a dejar también abajo para que aprovechen muchas, muchas cosas de las que están pasando. Y lo que les digo, es totalmente gratis y después de que usted tenga un saldo o un buen dinero para que tenga ahí, lo puede invertir y diversificar en ciertas plataformas, que es lo próximo que vienen. Entonces, campeones, un abrazo para todos, recuerden siempre mantener la constancia y verán excelentes ganancias en todos sus proyectos, mantenerse constante. Nos vemos en el siguiente video, dejen su like y suscríbanse si no lo han hecho. Hasta pronto.